Ok, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. Ok, vamos a poner todos los teléfonos en silencio, por favor. Muy bien, excelente. Bueno, antes de que nada, vamos a relajarnos un poco. Suelten su cuerpo. Despierta. Suelten el aire. Sí, despiértense un poquito. Va a estar interesante este tema. Bueno, pues bienvenidos a los nuevos, los que es la primera vez que nos visiten aquí al centro. Hoy vamos a darle una charla acerca de los sistemas de tu cuerpo. Vamos a hablar sobre cómo funciona tu cuerpo y sobre todo quiero que entiendas de que tu cuerpo no está separado, sino que está interconectado. Este es un concepto y un paradigma que muchas veces nos cuesta trabajo entender, pero realmente esta es la base para que tú entiendas por qué estás mejorando, incluso si no le estás dando atención a algunas cosas. La mayoría de las personas vamos con un especialista si tenemos un problema de salud. Si tenemos un problema de los bronquios, vamos con el neumólogo. Si tenemos un problema de los riñones, con el internista, con el nefrólogo. Si tenemos un problema del hígado, con el internista o el gastroenterólogo. Si tenemos un problema del cerebro, con el neurólogo. Pero la ciencia nos está diciendo que ya estos sistemas no podemos aislar simplemente el cerebro de todo lo demás, porque prácticamente todo está relacionado con todo. No sé si lo sabías, pero el intestino en realidad es otro cerebro. Dentro del intestino existe una conexión nerviosa que está conectada con el sistema nervioso autónomo y esto ayuda a mandar mensajes de aquí para acá y este cerebro de acá manda señales de aquí para acá. Para algunos científicos, sobre todo los gastros, el intestino es el cerebro principal. Y no solamente tenemos este cerebro de acá y este cerebro de acá, tenemos un tercer cerebro. Y adivina cuál es. El corazón, exacto. Aquí tenemos neuronas y esas neuronas también funcionan y están relacionadas con nuestro cerebro también. Hicieron un estudio con unos monjes, ya ven que los monjes pues meditan, y quieren investigar los efectos de la meditación sobre las emociones. Y a estos monjes, para investigar sus emociones, pues les pusieron unos electrodos acá. Entonces cuando los científicos les dijeron que iban a investigar las emociones y les pusieron unos electrodos acá, se empezaron a carcajear. Porque para ellos las emociones no vienen de aquí, vienen de acá. Entonces ya investigaciones serias también. Se ha descubierto que tenemos dos campos, bueno, tres campos electromagnéticos. ¿Qué es un campo electromagnético? Es un campo de energía, así como el wifi es un campo de energía. Cuando te hacen un estudio como una resonancia magnética, pues ese magneto, ese imán, es un campo de energía. Y tenemos tres campos de energía. Un campo de energía viene de aquí, el cerebro. Y esta abarca como un área más o menos así. Tenemos nuestro campo de energía, vamos a decir, como de todo nuestro cuerpo, que abarca pues de aquí, más o menos a donde está la mesa, un poco más. Y se puede expander o se puede hacer más chico. Y tenemos otro que es del corazón. Y ese campo de aquí puede abarcar incluso hasta la puerta allá. No sé si les ha pasado alguna vez, pero de repente tú puedes estar en el supermercado, puedes estar sentado en algún restaurante, y por alguna razón volteas y viene alguien entrando. O viene alguien pasando. O de repente ves a alguien y como que hasta te late el corazón, que te pone nervioso. Esto es porque ese campo energético de esa persona, tuvo una comunicación con el tuyo. De alguna manera te atrajo voltear hacia allá, aunque tú no tenías nada que ver, o no tenías ninguna razón lógica para voltear a ese lado. Y eso es porque todos nosotros tenemos un campo electromagnético. Culturas antiguas como la medicina tradicional china, la medicina yubédica, ya conocen estos conceptos. Pero apenas la ciencia los puede comprobar, los está comprobando. Algo que era solamente teoría, o cuestiones esotéricas, o como de brujería, o algo por el estilo. Pues ya la ciencia está comprobando, y es la ciencia moderna, y esto va a ser la medicina moderna. Ya el modelo de medicina que ustedes conocen, incluso esto, ya está cambiando salud, y va a cambiar hacia algo que todavía no podemos entender muy bien. Que van a ser terapias bioenergéticas. Esto es el futuro de la medicina. Y esto ya lo hacen en Alemania, lo hacen en China, lo hacen en muchos lados, pero todavía no tiene el reconocimiento, porque las academias, y los que dictan las reglas en la medicina, pues todavía no lo quieren aceptar, o todavía no hay los estudios suficientes para que ellos lo avalen. Bueno, es otro tema. Entonces te dije que tu cuerpo está interconectado entre sistemas. Entonces te voy a explicar algunos sistemas que están dentro de tu cuerpo. Tienes tu sistema digestivo. Que más o menos... Se ve así. Acá estaría la boca. Entonces tu sistema digestivo, que más o menos se ve así, prácticamente desde aquí hasta acá, es un solo tubo. Es un solo tubo. Las células de este sistema digestivo están así, son como unas laminillas que están pegadas así. Las células de la piel están encimadas. Sí, pero las del intestino, las del estómago, esófago, intestino delgado, intestino grueso, están así. Ese tubo, más o menos, para el cambio de las células que va habiendo, porque las células se mueren y vuelven a nacer, se multiplican, se mueren y vuelven a nacer, más o menos tardan 10 días en nacer como un cambio de células. Y es por eso que este sistema se puede regenerar muy rápido. Vamos a decir que tú tienes una úlcera. ¿En cuánto tiempo se te va a curar una úlcera? Pues vas a tardar unas semanas. Porque cada 10 días, prácticamente, vas quitando, imagínate que está así, las células, y tienes un hoyo. Entonces, cada vez que se van cambiando las células, se van regenerando el tejido y vas tú teniendo como un nuevo estómago y queda una cicatriz, obviamente. Pero, cada 10 días, más o menos, tú vas teniendo como otra superficie de células que ya son las nuevas. Este sistema digestivo, pues tú comes, aquí masticas muy bien, llega el alimento al estómago, llega el intestino delgado y del intestino delgado se empiezan a absorber el 90% de los nutrientes. Por eso es bien importante cuidar lo que comes. Porque si tú inflamas ese intestino delgado, no vas a absorber el 90%, vas a absorber tal vez el 70%. Y si ya tienes tiempo con un problema digestivo, pues tal vez absorbes el 60%. Y eso si lo masticaste bien y lo salivaste bien. Y lo que se absorbe por el sistema digestivo, pasa al sistema circulatorio. Ya se conectó con otro sistema aquí. Pasa hacia la sangre. Todo lo que tú comes, los nutrientes, lo que se absorbe, nutrientes o toxinas, pasan a tu sistema circulatorio. Y tu sistema circulatorio, pues empieza a distribuirlos prácticamente a todas las células. Ahora, ¿cómo es que los vasos sanguíneos, si ya conoces que está el corazón, y hay una arteria bien grande que sale del corazón, que la tenemos aquí, que incluso tú sientes el pulso acá, o algunas que están de tamaño más delgado, como el pulso radial, que son arterias, ¿cómo es que la sangre puede llegar hasta la célula, hasta algo tan diminuto? Es porque hay microcirculación. Entonces, tenemos el sistema circulatorio que se divide en macro, que son los vasos sanguíneos grandes que salen del corazón, los que tú sientes los pulsos, el de aquí, el de acá, el de la ingle, el de todos esos lados. Y tienes otros más chiquitos que se llaman una microcirculación. Esos pues no se pueden ver fácilmente, pero principalmente están en los ojos, en los riñones, en el mismo corazón, en el cerebro. Y a través de esos vasos sanguíneos va llegando todos los nutrientes y todo lo que tú comes, los minerales y demás, a las células. ¿Sale? Entonces, es un sistema, el sistema digestivo es bien importante para la nutrición celular. Y cuando tú tienes problemas digestivos, tú tienes problemas a nivel celular. ¿Sí? Porque todo lo que tú comes se absorbe. Ahora, depende que comas, ¿no? Tú puedes estar comiendo muy sano, cosas que no te, vamos a decir, si hay grasas inflamatorias como las grasas trans o el aceite vegetal hidrogenado que solo contienen los alimentos procesados, si tú comes esas grasas y las absorbes, van a llegar a tu sistema circulatorio y van a depositarse en tus células. Y cuando llega esa grasita a tus células, las células empiezan a inflamar. Y cuando empieza a inflamarse, y aquí está la célula, la capita de aquí, que es como la piel de la célula, se vuelve dura o se vuelve espesa. En lugar de que sea así como aceite, se vuelve como gelatina. como manteca. Y aquí ya las toxinas no pueden salir y los nutrientes tampoco pueden entrar. Ni los nutrientes como vitaminas y minerales, ni tampoco los macronutrientes como las grasas buenas o los azúcares. O los azúcares. Y si no pueden entrar los azúcares fácilmente a la célula, ¿cómo se le llama? Diabetes. Diabetes. Resistencia a la insulina. ¿Ves cómo tu sistema digestivo está conectado con cada una de tus células? ve la importancia de un solo sistema. Entonces, a este proceso de inflamación celular donde no pueden salir las toxinas y no pueden entrar los nutrientes, a eso se le llama constipación celular. Y eso es algo real. Y eso es algo que todos tenemos. Y todos tenemos, pero hay como un espectro en esto. O lo puedes tener muy acentuado o muy poco acentuado. Adivina qué estás haciendo aquí en el centro naturista. Te puedes constipar. Estás desconstipando tus células. Así como tú te estás desconstipando, que me ha tocado ver pacientes que duran 15 días sin hacer del baño, imagínate. Pues aquí estamos desconstipando tus células. Porque todas las terapias que te estamos haciendo, todos los test, todas las recomendaciones de suplementos y todo lo que estás comiendo, te está ayudando a que esta capa, bicapa lipídica de tu célula, que es la piel de la célula, se vaya volviendo más flexible y vaya captando los nutrientes y eliminando las toxinas. Ahora, hay dos maneras de mantenerse enfermo o de mantenerse sano. La primera es qué tanta intoxicación tú puedes tener. Alguien que tiene un problema de inflamación celular tiene un grado de intoxicación. Si tienes mucha inflamación celular, es mucha intoxicación. Porque no están saliendo, no pueden salir de las células. La otra causa de enfermedades o de salud es qué nutrientes o qué tan nutrido estás. Ahora, tú tal vez me dices, no, pues yo voy a a las farmacias y me compro unas vitaminas o unos minerales. Bueno, esas vitaminas o esos minerales probablemente sean sintéticos y la gran mayoría lo son. ¿Y sabes de dónde provienen? Del petróleo. Y la mayoría de los minerales que se venden no son orgánicos, no están bioactivos. entonces no te van a ayudar mucho. Incluso te podrán estar acumulando más toxinas. Y es por eso que importa mucho de dónde vienen las cosas. Importa mucho de dónde viene tu alimento. De dónde vienen los suplementos que tomas. Porque no es lo mismo aquí te recomendamos cosas que son BMW de suplementos o Mercedes. Pero allá afuera los que te cuestan cinco pesos, pues qué van a hacer. Van a hacer cosas de mala calidad y eso tiene un precio. Entonces también ya ahorita involucramos el tema de invertir en tu salud. ¿Qué es invertir y qué es gasto? Tú podrías pensar que estás invirtiendo, comprando suplementos muy baratos porque pues una, son vitaminas, minerales y te las estás tomando y crees que eso es inversión y crees que eso es algo bueno. Pero a la vez eso podría ser más gasto que otra cosa. Porque una, tal vez ni siquiera lo absorbes para empezar. Hay gente que se toma unas pastillas de esas y las evacúa porque tiene su sistema digestivo mal y no absorbe. Y ahí se ve la tableta en el baño. La otra es de que probablemente lo que estés tomando ni siquiera te haga el efecto que se espera. Entonces ahí es gasto y gasto y gasto. Y es una industria pues, como todo. Entonces, tu sistema digestivo lo que quiero que te lleves de aquí es de que está relacionado con tus células, con la salud que tienen tus células, con la nutrición que tienen tus células y se lleva a cabo la absorción en el intestino delgado. ¿El intestino grueso para qué sirve? Ahí reabsorbes el agua, ahí te ayudas a hidratarte, pero sobre todo es para la eliminación. El 90% de lo que tú absorbes ya se absorbió aquí en el intestino delgado y el colon, el intestino grueso sirve para que tú elimines. Ahora, ¿qué pasa si tú no eliminas en 10 días? Pues por los vasos sanguíneos que hay aquí se va reabsorbiendo todo eso. Es como si tú en tu casa no sacas la basura orgánica durante 10 días. ¿Qué le va a pasar? Se va a perder ahí. Se echa a perder, huele mal, sale un juguito ahí, de repente lo puedes pisar, salen gusanos, salen larvas, salen bacterias. Si metes la mano ahí, no te la lavas, si comes, pues te infectas. Entonces, todo eso también tú lo trazas adentro. Y para eso están los lavados colónicos que te recomendamos. Para sacar todo eso porque no todo lo que tú comes lo eliminas. Eso no es cierto. No todo lo que comes lo eliminas. Se quedan residuos ahí. Incluso si evacuas dos o tres veces al día, no te estás asegurando de que todo se esté eliminando. Ahora imagínate, si duras días sin evacuar, pues mucho menos. Y se va ahí acumulando y se va haciendo una placa mucoide, se le llama. Y esa placa mucoide pues va ayudando a salir cuando tú haces el tratamiento de colores. Entonces, la manera de no intoxicarse o de tener la menor cantidad de toxinas es teniendo un muy buen sistema digestivo. Sobre todo que estés eliminando bien. ¿Qué es eliminar bien? Cuando tú evacúas, tienes que evacuar más o menos así, como un plátano y eso. Hay una escala que se llama escala de Bristol. Sí, está una forma así, que eso es lo ideal. Hay otra forma que está así como por pedazos. Yo creo que ya la has visto. que eso, bueno, pues es regular. Hay otra que es como chivo, bolitas. Que estas muchas veces hay personas que las tienen grandes esas bolitas que cuando salen rasgan y sangran. Y eso es de que hay mucha deshidratación, mucha deshidratación del colon, del excremento. y luego pues esta otra que es así como suelto, como diarrea. Lo ideal es de que estés evacuando de esta manera. Ahora, ¿cómo le vas a hacer? Para eso hay que equilibrar la temperatura del cuerpo. Si decimos que este tipo de excremento es porque ya está deshidratado, es porque hay un exceso de calor aquí. Y para eso te estamos aplicando las cataplasmas del ojo. Porque esto nos ayuda a reducir la temperatura y la fermentación interna y de esa manera tú vas a tener menos sequedad de tu excremento. No se va a deshidratar el excremento tan fácil. Ahora, pues es importante tomar agua también. La otra, necesitas un adecuado consumo de fibra. Hay que masticar muy bien esa fibra. Brócolis, espinacas, todo lo que sea vegetal es lo que crece arriba de la tierra y la fruta sobre todo te va a ayudar a hidratarte a nivel celular y va a hidratar tus heces y va a ayudar a que se haga este bolo para que tú evacúes de esta manera. Cuando evacúes así, tú sales del baño y te sientes a gusto, te sientes descansado, te sientes libre, te sientes incluso satisfecho. Pero, ¿qué pasa cuando vas al baño y tienes una fisura anal? O tienes hemorroides o quieres evacuar y no puedes o sientes que va saliendo y que está apretado y que tienes que pujar y pujar y pujar para que salga. Si es porque estás evacuando de una manera así. Y eso no es lo funcional. Acuérdate que aquí lo que estamos haciendo es que tu cuerpo funcione como debe de funcionar. Si tu cuerpo funciona como debe de funcionar, a eso se le llama salud. Cuando hay una disfunción, eso es un reflejo de ausencia de salud. Puedes tener una disfunción muy grande, que estés evacuando así todos los días, o puedes tener una disfunción mediana, que estés evacuando así la mayoría del tiempo. Si no evacuas dos veces al día por lo menos, pues es una disfunción también. Entonces aquí el método y el régimen que te recomendamos es para que tú vuelvas a tu cuerpo realmente funcional en todos los sentidos. Y empezando sobre todo con el sistema digestivo. Ok. Entonces, dentro del sistema digestivo también hay algo que se llama la microbiota. ¿Alguien ya lo había escuchado? Microbiota. ¿Ya lo habían escuchado? ¿Quién sí? A ver. Ok, bien. Bueno, la microbiota lo están considerando ya también como otro órgano. La microbiota es un conjunto de microorganismos. Células, bacterias, virus, parásitos y hongos. Todos tenemos parásitos, todos tenemos hongos, todos tenemos bacterias, todos tenemos virus. Pero, cuando trabajan en armonía, se le llama que esa microbiota está en una simbiosis. que es una simbiosis, trabajar en equipo, trabajar bien en equipo. Nosotros a esos microorganismos les servimos de casa y ellas que nos dan a cambio, que nuestro cuerpo funcione bien. Son el 80% de nuestro sistema inmunológico y está aquí. niños que estén enfermizos, gente que se enfermiza, que le dé gripe a cada rato, que se enferme de la nada, que toque el piso descalzo y que esté frío y que se enferme, sinusitis, rinitis, alergias, cuestiones de defensas bajas, baja energía, viene por esto, porque no hay una simbiosis. Hay lo opuesto a una simbiosis que es una disbiosis. Y ese es un factor muy importante para la salud en general. Cuando tú estás dentro del vientre de tu mamá y naces, ahí es la primera vacuna. Si naces por parto natural, si naces por cesárea, ya no tuviste tu primera vacuna. ¿Cuál es la primera vacuna del ser humano? El canal vaginal que se embarra el bebé así de todo lo que está por la vagina. Son puras bacterias, vacilos, hongos, etc. Se embarra y se los come y llegan acá y ya se empieza a cultivar esas bacterias. Y suertudo, el que se embarra también de esas fecales. Porque es otra vacuna. Y eso nos parece como antinatural o guácala, qué feo, y no, es lo normal. Antes, las mujeres pues parían sentadas en cuclillas, sacaban al bebé, lleno de todo. ¿Tú crees que estaba estéril la mamá? ¿Tú crees que estaba estéril el piso donde nacían? ¿Cómo es entonces que sobrevivimos hasta ahora? Pues porque estamos diseñados a convivir en simbiosis con las bacterias. Ahora tal vez me dices, oye, pero es que a mí me dan infecciones y que infecciones de bebés urinarias y que otitis y que la bacteria de la garganta y que incluso el papiloma humano y todo esto. Cuando ocurre una infección es porque hay un sobrecrecimiento de una bacteria patógena, o sea, se rompió la simbiosis, estás en disbiosis. Hay exceso de bacterias malas y que otra cosa hay deficiencia de bacterias buenas. Simple, la salud es muy simple, muy simple. ¿Qué ocurre cuando te infectas? Te dan un antibiótico y te barren las bacterias malas pero también las buenas. ¿Y adivina qué? Si no tienes y no mantienes las bacterias buenas, ¿qué va a ocurrir? Te vuelves a enfermar, te vuelves a infectar. He ahí el paradigma. El médico, por el entrenamiento que tenemos, generalmente damos antibióticos pero no le damos probióticos al paciente. Y tampoco le decimos que cuide su dieta y que evite los azúcares porque eso alimenta más a las bacterias malas y que evite inflamar el intestino porque eso mata las buenas y aumenta más las malas. Y es que ese entrenamiento no lo recibimos la mayoría de los médicos. Pero los que ya estamos en esto es la base para que nosotros logremos que el paciente tenga un bienestar. Pero eso sí, no es responsabilidad del médico. Todo lo que te estoy diciendo te lo estoy diciendo porque son cuidados que tú debes de llevar. El médico no lo puede hacer por ti. El médico es una guía. El médico te dice dale por aquí vete por acá y da vuelta acá. Agrega esto o quita esto. Para eso es el médico. Bueno, un cirujano pues sí te tiene que cortar y hacer todo el trabajo. Pero si quitas la cirugía, las emergencias y te quedas con lo que son enfermedades crónico-degenerativas y la mayoría de las enfermedades que la gente tiene necesitas tener esto bien. y esto es ¿cómo obtienes esto? Con responsabilidad. No hay de otra. A mí me gustaría que yo al comer bien ya ustedes estuvieran bien. No, hombre, imagínate, ya estuvieran todos sanos. Que yo al hacer ejercicio y todo les valiera a ustedes también empezar a tener músculo. Pues todos ya estarían así súper fit, ¿no? Pero no se puede. Tristemente. Por eso es importante que tú sepas esto porque son cuidados que tú necesitas llevar en casa. Y esto debe ser como parte de ti. Es como si te ponen algo extra. Es como si te pones un tatuaje. Es algo que tú lo debes de cargar de por vida. Este conocimiento, estas bases son muy simples. Y es el cuidado personal. Las enfermedades son descuidos personales. conscientes o inconscientes. Y no es de que te esté juzgando ni mucho menos. Es simplemente que tú tomes perspectiva para que veas qué hay que hacer de cambios. Entonces, la manera de cuidar este sistema digestivo es cuidando tu microbiota y estando en simbiosis. Si agarramos todas las bacterias y las ponemos en un frasco, más o menos pesaría un kilo y medio ese grupo de bacterias. Más o menos. Entonces tú tienes aquí como un kilo y medio por lo menos de puras bacterias. Por cada célula de tu cuerpo, vamos a decir que estas bacterias buenas, las probióticas, activan tus genes a tu favor o en contra. Activan genes que te producen inflamación. Activan genes que te producen que tu cerebro no crezca más o no desarrolle conexiones neuronales. Activan genes que te inflaman el cerebro o los inactiva. Depende cuáles estén funcionando. Si decimos que esas bacterias tienen ese control y pulsan botones y la palanquita para controlar, modular esas secuencias genéticas, epigenéticas, pues ya ahora sabes la importancia de esas bacterias. ¿Y qué pasaría, qué pensarías si te digo que por cada célula de tu cuerpo existen 50 bacterias? Ahí te darías cuenta que tu salud no depende de tus células, depende de las bacterias que están dentro de ti y cómo las cuidas. Son como un pececito. ¿Qué le tienes que hacer? Ponerle comida, cuidar el estanque, que esté el agua limpia y punto. Simple. ¿Es muy difícil cuidar un pez? No. Pues no. Entonces imagina que este órgano, la microbiota, es un pez que tienes dentro. Entonces lo único que tienes que hacer es cuidarlo. Bien, se ha visto que esta microbiota está conectada también con tu cerebro y que muchas enfermedades neurológicas, incluso psiquiátricas, se benefician al tener una microbiota más saludable. Se han hecho estudios donde se les administran probióticos ciertos tipos de bacterias buenas a niños con autismo y mejoran, a personas con depresión y mejoran, a personas con enfermedades psiquiátricas como bipolaridad y esquizofrenia y mejoran. Entonces ya está comprobadísimo que esas bacterias te ayudan mucho a tu cerebro. a veces el ser obsesivo, el ser deprimido, el ser de cierta manera tu personalidad, no es que tú seas así, es que las bacterias te hacen comportarte así. Tus antojos no son tus antojos. Son el antojo de tus bacterias. Son el antojo de las bacterias. Entonces ya que se mueren las bacterias que te producen esos antojos, como la cándida y otras bacterias, que la cándidas un hongo, entonces ya te vas quitando esos antojos. Porque ellas te piden esa comida chatarra, no es juego, o sea, es algo que parece de película, pero pues así es. Bien, esa microbiota está relacionada con tu sistema nervioso. Sí, ya te dije que una microbiota saludable, unas bacterias buenas, un buen cultivo de bacterias buenas y poco de las malas, puede ayudarte en situaciones psiquiátricas, psicológicas, depresión, ansiedad, insomnio, etcétera, déficit de atención, trastorno obsesivo compulsivo, entre otras cosas, pero también está conectada con el resto de tu sistema nervioso. El sistema nervioso lo tenemos dividido como en dos. sistema nervioso simpático y el parasimpático. cada uno tiene funciones diferentes. El sistema nervioso simpático, ¿qué le hace al corazón? Lo acelera ¿lo acelera o lo alenta? Pues no va a acelerar. Lo acelera. Pues pues tu corazón. Sí, no. O al revés. Lo alenta, ¿no? Tu sistema digestivo, tu sistema digestivo, tus pulmones, si aquí hablando de la presión arterial, la aumenta. Tu sistema digestivo lo frena y tus pulmones hiperventilas. Cuando tu sistema nervioso simpático está sobreactivo es porque estás en estrés. ¿Sí? Esa sería lo del corazón. Es la señal del estrés. ¿Cuándo qué? Cuando el sistema nervioso simpático está sobreactivo o está activado, estás en una sintonía de estrés. Y el sistema parasimpático pues es lo opuesto. ¿Sí? Aquí en la presión arterial, hablando del contexto de la presión arterial, te sube. Te sube. ¿Sí? En cuestión del sistema parasimpático, como hay una vasodilatación, se relaja la presión arterial, o sea, baja la presión arterial, pero se puede acelerar el pulso. Porque si hablamos de pulso y presión arterial son cosas diferentes. El pulso con el sistema simpático se puede alentar porque hay más fuerza contractil del corazón. Pero, el sistema parasimpático puede acelerar el corazón, pero baja la presión arterial. Son cosas diferentes. En el sistema parasimpático, tu digestión se mejora y tu ventilación, tu respiración es más lenta, más profunda. Ahora, tú tienes control sobre esto hasta cierto punto. Si tú estás en una sintonía, vamos a decir que tú vas caminando en la calle y de repente ves un choque y te asustas o chocan al lado de ti y te asustas, tu sistema para que tú te defiendas o corras entra en esta sintonía de estrés. Entonces, liberas adrenalina, liberas otras catecolaminas y esto va a ser que, acá me faltó otra, es tu hígado esto y la glucosa se eleva. Entonces, cuando tú entras en esta sintonía de estrés, tu glucosa se eleva. ¿Para qué? Para que tú puedas tener energía de correr o pelear. Tu presión arterial sube también para que puedas correr o pelear. Si tienes la presión baja, ¿cómo te sientes con presión baja? Pues débil, ¿no? Una presión más alta te va a tener más activo. Tu sistema digestivo, pues si vas a pelear o correr no necesitas digerir, entonces se va a apagar ahí tu sistema digestivo. No sé si te ha pasado alguna vez que estás comiendo y te da una mala noticia. No, no sé. ¿Qué ocurre? Pues ya se te quitó el hambre. Se te quitó el hambre. Se te quita el hambre por completo. Hasta se te hace un nudo acá. Y la ventilación tiende a aumentar para oxigenarte y que puedas pelear o correr. El estrés es necesario para tu cuerpo. Es importante. Porque sin el estrés ¿qué pasaría? Estaríamos en peligro y pues no reaccionaríamos. Iríamos muy calmados, no estaríamos nuestro cuerpo preparado para pelear o correr. Y para eso es el estrés para pelear o correr. Pero ve ahora las cosas que nos están estresando. Hay gente que está sola en el carro y eso me ha tocado verlo y está muy chistoso verlo. Está sola en el carro peleando con el aire. Está así. Hablando con no sé quién y enojada la persona estando sola en el carro. Y esa persona está estresada. trae gastritis de seguro trae colitis entre otras cosas. Entonces a veces lo que nos está estresando lo que nos está enfermando ni siquiera lo tenemos ahí enfrente. La mayoría de las veces ni siquiera ha pasado. Las cosas que nos preocupan pre-ocuparse ¿qué es? Antes de ocuparse. ¿Y antes de ocuparse? Si la ocupación es una acción antes de tomar acción ¿qué es? Es inacción. Sí, sí. Todavía ni pasa. Es imaginación. La preocupación es imaginación. Entonces el dicho es muy sabio no te preocupes ocúpate. Ahí me dicen ay doctor es que a mí me preocupa mucho mi azúcar me preocupa mucho mi presión. Bueno, pues ocúpate en resolver eso. Necesitas ocuparte de las cosas que te preocupan pero eso sí tienes que desapegarte lo que no puedes cambiar y tienes que aceptar las cosas como son de lo que no puedes cambiar y algo que no puedes cambiar ¿qué es? Otras personas no puedes cambiar otra cosa que no puedes cambiar el clima el tráfico etcétera etcétera el gobierno hay gente que se la pasa hablando del gobierno todo el día tu jefe o tu jefe no lo puedes cambiar tú te puedes cambiar de trabajo sí tú puedes empezar a hacer cambios y tener una protección una barrera de la gente que no puedes cambiar si te está afectando tú puedes cambiar del lugar donde vives si estás en una ciudad muy contaminada o de mucho estrés tú puedes cambiar y puedes hacer lo que tú quieras tú eres libre tienes libre albedrío pero a veces tenemos estas ataduras mentales que eso se le llama apego y a veces estamos como el caballo que ponen el lazo en un lugar que nada más lo ponen encima y el caballo cree que está amarrado y por eso ni siquiera intenta escaparse a veces estamos así con las cosas estamos atados o amarrados pero es simplemente que nosotros no tomamos acción para cambiarnos de la situación actual y eso es bien importante considerar que tienes opción no te estoy diciendo divorciate haz el cambio en tu vida salte de tu trabajo simplemente tienes opciones siempre hay opción y debes de tomar una decisión y el no hacer nada es una decisión también entonces es importante que tú lo valores porque esto te va a ayudar mucho a controlar el estrés o sea la mayoría de las cosas que nos preocupan volvemos a lo mismo no han pasado o traemos un problema y en lugar de estar dedicados a resolverlo o a sobrellevarlo pues simplemente nos angustiamos y hacemos lo opuesto a lo que nos va a traer un beneficio entonces si tú tienes algún padecimiento si tú tienes alguna enfermedad ten bien en claro qué objetivos necesitas cumplir diario cómo hay que comer el ejercicio la dosis de ejercicio la dosis de descanso y de control del estrés y el conocimiento qué requieres para sanarte porque eso sí te digo te puedes sanar y de cosas que la gente cree que no se puede sanar me ha dicho mucha gente es que la pastilla y la presión me dijo el doctor que era para toda la vida y esa misma persona se tomó una pastilla de la presión y se le bajó la presión y no quieren dejar la pastilla aunque se les baje la presión porque el doctor les dijo que era para toda la vida entonces es importante que tú sepas que sí puedes mejorar y a veces ya mejoraste y no te has dado cuenta como esta persona y así va a ocurrir en muchos aspectos por eso es vital que tú sepas que puedes cambiar y que puedes controlar esta cuestión del estrés y que el estrés es algo que sí te está enfermando hay estrés bueno ¿cuál sería el estrés bueno? les di unos ejemplos de la charla pasada ¿cuál sería un estrés bueno? el frío el calor si tú enfrías el cuerpo es un estrés pero te activa tu metabolismo te activa la grasa parda te despierta yo reconozco una persona así deprimida que después de un baño de agua fría le cambia su estado de ánimo no le cambia su estado de ánimo perdón o sea si tú estás deprimido o ansioso y te echas un agua helada encima te aseguro que se te olvida aunque son unos segundos que estabas deprimido o ansioso se te quita te cambia tu estado porque vas directamente aquí es un hack o sea es un atajo por eso aquí todos mejoran es rara la persona que realmente no se beneficia de esto ahora si el estrés nos activa todo esto ahora ¿cómo lo inhibimos o cómo lo cambiamos? y aquí ya les mostré les mostré otros ejemplos de cómo está conectado con el sistema respiratorio con el sistema circulatorio con el sistema digestivo para entrar en un estado parasimpático necesitas estimular un nervio y él es el nervio ¿cuál nervio? era el bajo el bajo el nervio vago baja por aquí hay personas que se les sube la presión llegan al hospital y les das un masaje carotidio les masajeas y ya dejas pasar unos minutos les tomas la presión y a veces ya se baja el ritmo o sea la taquicardia y se baja la presión arterial si traes la presión alta tú te puedes masajear un poco ya te esperas y probablemente se te empieza a bajar un poco la presión porque estimulas el nervio vago otra manera de estimular el nervio vago la respiración es a través de la respiración y ya hay estudios de esto ¿cómo hay que hacer? les voy a enseñar a respirar para que estimulen su nervio vago si quieren dejen sus cosas ahí lo que van a hacer es sentarse derechitos saquen el pecho un poco no es que estén así pero tampoco estén así hasta derechos cuando respiren tienen que sentir y forzar sus costillas a que se hagan grandes a que se hagan amplias entonces respiren y sientan acá a los lados traten como de separarlas como de hacerlos grandes y sueltan el aire y luego otra vez se las hacen grande y van respirando y van respirando de esa manera después de unas respiraciones que den van a sentir como calor en las manos o van a sentir como que empiezan a sudar hay gente que se marea a veces ya se marean algunos entonces eso es de que ya estás estimulando con la respiración tu sistema nervioso y te estás oxigenando mejor entonces tú puedes hacer estos ejercicios de respiración todos los días una, dos veces al día si ya llevaste un cierto ritmo de estrés en tu trabajo enciérrate en el baño cinco minutos respiraciones y te sales y listo si estás en la oficina si estás en tu casa antes de salir al trabajo lo puedes hacer y te vas a sentir mucho mejor te activa la mente te activa la concentración la memoria te oxigenas te pones con energía y la respiración es un súper súper método efectivo científicamente comprobado para bajar la presión ahora tú puedes combinar la respiración con tu mente y lo que es la concentración ¿cómo se le llama a este proceso? meditación meditación hicieron un estudio me parece que fue en Chicago donde cuando hace mucho calor aumentan los índices de crímenes vamos a decir los días que hace más calor hay muchos más crímenes hay más asaltos más choques más todo hicieron un experimento para ver el poder de la intención ¿sí? y vieron que cuando juntaron a un montón de gente meditando con la intención de bajar ese índice de crímenes y de desórdenes en la ciudad así fue como súper intencional ese estudio para que esos días específicamente que iba a haber mucho calor y que lo hubo bajara el índice de crímenes y adivinen que pasó funcionó con un grupo de gente que se juntó a meditar con la intención de que ese día bajara el índice ¿sale? entonces ¿servirán las oraciones? pues claro que sí nada más que debes estar bien concentrado bien intencionado digamos bueno no sé sea una pregunta tanto pero o sea meditar en ti bueno la pregunta la meditación es simplemente enfocarte en estar presente en estar concentrado en tu respiración llevar un ritmo y en sentir tu cuerpo con los ojos cerrados se trata de que si se te vienen imágenes en tu mente las observes pero no te claves en esa imagen de repente te llega una idea estás así respirando te llega una idea del coche y luego ya te imaginas el coche imaginas que lo tienes que llevar al taller y que no sé qué y que te va a costar entonces ahí ya te enganchaste en el pensamiento el chiste de la meditación es de que tú simplemente respires te relajes te concentres en tu cuerpo y que si te llegan pensamientos los observes y los dejes es educar al cuerpo a que obedezca la mente tú controlas tu mente bueno así debería ser pero generalmente la mente nos controla a nosotros ¿cómo es esto? porque la mayoría de los pensamientos que tú tienes hoy el 95% de los pensamientos que tienes hoy y tenemos entre 60 y 70 mil pensamientos al día el 95% los tuviste ayer y cuando ese patrón se repite tú vas agarrando una como un un estado de ánimo si vamos a decir hoy tuviste hoy te asaltaron ¿sí? entonces tuviste ese impacto emocional traes en tu mente el asalto estás asustado y así te la viviste hoy mañana ¿cómo te vas a sentir? pues tal vez casi igual vas a tener el pensamiento de que te asaltaron la emoción de que te asaltaron la preocupación de que te pudiera volver a suceder ¿sí? y el siguiente día ¿qué va a pasar? pues tal vez algo similar y tú a partir de ese día que te impactaste emocionalmente tú vas a durar unos días sintiéndote igual y es porque traes la misma el mismo cassette o el mismo disco grabada ahí ronda ahora ¿qué ocurre con la meditación o con la hipnosis? que la hipnosis es como una meditación dirigida guiada a la gente que la hipnotiza y que se hace de manera terapéutica y médica puede deshacer o quitar esa experiencia de su cuerpo y reprogramar su mente y les cuento les comparto a un familiar la asaltaron este la del cajero le hicieron que sacara su dinero la subieron a un carro y la dejaron unas cuadras después no le hicieron nada gracias a Dios pero pues quedó muy impactado o sea traía la presión alta se sentía muy mal etcétera y pues una persona para recuperarse de eso a veces tarda años y tarda incluso pasan momentos en que no quieren ni salir de su casa pues ¿qué sucedió? les dije ¿sabes qué? llévanla inmediatamente al día siguiente con este terapeuta él es un psicólogo a hipnosis se llama Federico están invitados a ir a una consulta con él y después de la tercera cita que la llevó o cuarta que la llevaron perdón ya no se acordó o sea ya no era algo que ella que le afectara yo creo que ahorita si me está escuchando probablemente se acuerda y ya se va a dar cuenta de que ya no se acordaba y ya eso no le está impactando en su vida en cambio un evento así pues hay gente que se ha traumado de por vida y tardan años en despegarse desprenderse de esa emoción entonces la meditación te ayuda a aprender a relajarte y a desapegarte de esos eventos que en todo el mundo podemos llegar a tener y es en diferentes contextos no porque no te hayan asaltado no significa que tú no traigas un trauma emocional o sea trauma es una lesión emocional si te puedes lesionar de diferentes maneras físicamente si te caes te queda un miedo si te mordió un perro también si le tienes miedo a las alturas fobias etc todo eso con la hipnosis te ayuda a recortar la mejoría una depresión en lugar de ir a 100 o vamos a decir por cualquier proceso psicológico que tienes que llevar en lugar de ir con el psiquiatra y pasar 100 citas con un psiquiatra podrías probar la hipnosis y una depresión resolverla en 6 sesiones así de efectiva es y eso es porque vas directamente al subconsciente a reprogramar y vas cambiando las asociaciones y eso es lo que tú haces también con la meditación ¿qué practicas con la meditación? el desapego te desapegas de los pensamientos que te llegan ya no te aferras a eso y de esa manera tú vas creando inteligencia emocional lo que tú piensas no todo es verdad ¿sí? lo que tú piensas no todo es verdad tienes que tener esto en mente porque a veces nos tomamos tan en serio nuestros pensamientos que nos podemos nosotros mismos estresarnos ¿y tú para qué? bien entonces accesa a tu sistema nervioso parasimpático para que tú también goces de tranquilidad de paz y que tú vayas controlando tu presión arterial tu respiración tu digestión a partir de este sistema nervioso ya les di muy buenos ejemplos de cómo está interconectado el cuerpo les voy a decir nada más se los voy a mencionar el último sistema que es el soporte de todos esos otros sistemas es lo que le da forma es lo que le da la estructura y es también una vía de comunicación y de este pocos lo conocen y es el sistema miofacial tu cuerpo físicamente tu cuerpo es tu subconsciente tu cuerpo es tu subconsciente el sistema miofacial la fascia es un sistema que integra a todos los demás sistemas es como una red es como si fuera una telaraña y por aquí están los vasos sanguíneos pasan los nervios y en esa red el músculo aquí están los tendones el músculo está cubierto por esa membranita y ya la has visto alguna vez has ido al supermercado o al mercado y has visto una pechuga de pollo ya ves que tiene como una telita encima esa es la fascia tú tienes fascia y eso es lo que le da forma y estructura a todo tu cuerpo por eso yo les hago también como hincapié en la postura porque si tú ya todos se enderezan porque si tú estás así a ver ¿qué te transmite si yo voy caminando así? debilidad y los veo así miedo ¿qué te transmito? inseguridad miedo etcétera la postura es un lenguaje el cuerpo es un lenguaje si es el lenguaje no verbal lenguaje corporal si tú estás con el pecho contracturado eso también va a modificar la capacidad de respiración que tienes si es que te sirve estar así y respirar profundo pues no vas a poder respirar profundo necesitas estar derecho y respirar profundo hay gente que tiene migrañas y dolor de cuello y dolor de espalda y dolor lumbar pero está así tiene una pésima postura entonces es importante que tengamos un balance ¿y esto por qué? porque la gravedad nos está empujando y si tú estás con el celular así te vas a quedar así y hay niños que ya están así que están teniendo problemas de mandíbula de la vista de los ojos de todo ahora también es importante cómo te sientas porque si tú te sientas de esta manera la gravedad te está empujando entonces ¿dónde va a haber presión? acá y que te va a doler al rato entonces hay que sentarse derechitos que el peso esté en los glúteos y que el cuello y la columna estén derechas y de esa manera no te va a doler ni el cuello ni la espalda ni los hombros porque a veces como les digo que está interconectado a veces un problema de aquí empieza acá a veces un problema de aquí empieza aquí a veces un problema de acá que mucha gente se le entume las manos puede ser por esto o por esto o por esto entonces el sistema miofacial está muy interesante porque ahí está la interconexión y la fascia conecta con el sistema circulatorio el sistema nervioso y el sistema visceral o sea literalmente está conectado con los órganos y esto ¿quién lo desea desde hace más de dos mil quinientos años? la medicina tradicional china los canales de acupuntura el canal de hígalo que va de aquí hasta acá y ya se vio que los canales miofaciales porque han hecho disecciones en Italia hay una italiana una doctora que hace disecciones muy interesantes y ellos vieron que está interconectada la lengua y el paladar con esta parte del pie imagínate hay un canal miofacial que va desde esta zona y que llega hasta acá entonces tú podrías tratar un dolor o una molestia de acá de la espalda estimulando la planta del pie por eso sirve la reflexología entonces todo está interconectado y es el mensaje que te quería transmitir hoy entonces vete pensando en que tú necesitas hacer varias cosas para mantener tu sistema en armonía y en lo que te puedes enfocar es en lo que te acabo de comentar ya te di algunas claves y lo principal enfócate en el bienestar enfócate en crearte bienestar en tener lo que necesitas para que tú vayas creando más y más y más bienestar y de esa manera si tienes una enfermedad pues ya no se va a manifestar y eso es lo mejor que tú puedes hacer para tu salud sobre todo porque vas a tener una vida larga y una vida que puedas disfrutar porque si tienes una enfermedad y no te cuidas no vas a disfrutar estar vivo y esto es un regalo que tú te estás dando el estar aquí es un regalo porque te estás dando lo que nadie se da un tiempo un espacio que te brinda salud y bienestar bueno tengas un excelente día aplausos 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 aplausos